¡Suscríbete al canal! 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 Confirmado, estado de deshonesto finalizado No, 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 no No, 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 no Vida al piso, vida al piso, ahí, agarren esa vida, men Pulso, 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 ahí le va, aprovechen ese pulso, men Mira el piso, mira el piso ahí, personalizado Vida al piso, ahí, allá le va Ahora, vamos a meter, muy, muy No hay niña niña Puto flinner de la mierda Matamos a un hombre What the fuck, el mator huevona ¿Dónde están? ¿Nos renegamos o qué? Advertencia, las lecturas indican que esta área está contaminada Atención, está saliendo del área contaminada ¿La cual? No, no, no Confirmado, el área ha sido asegurada Alerta Un agente centro se murió deshonesto Corre, salse, salde ahí Salde ahí, salde ahí, salde ahí Salde ahí No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Ahí se lo encargería, ¿no? Atención, que el principio mata, está, está listo Avisamos Todos los paquetes especiales se expirarán en 30 segundos ¡A Lives! ¡Ya! Bill Bien ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Eleva pulso, men! Aprovechen el pulso ese ¡No tengo materiales! ¡¿Esto es tú que estamos con él?! ¡Sí! ¡Apúrense la bolsa de aquí! ¡No hay un gris! 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 ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡ Extension y la das redes mamas! ¡Suscríbete! 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 ¡Nosonis! ¡Suscríbete! ¡Nosonis! ¡Suscríbete! No p gitano por el otro mío! ¿Qué pasa? ¿Quieres nada, no, puto? Me salieron guantes del reclamado Venga, tu madre Uah, qué mierda, no, puto Me hizo focus el puto ese Cuatro, men Se pusieron así separados Atención, está entrando a un área segura ¿VE estas conversando? Se pusieron así separados Atención, está entrando a un área segura